¿Qué estamos proponiendo desde la Asamblea Nacional? Que cada vez que un venezolano llegue a la frontera, a la frontera de cada uno de esos países, sea atendido, como es en todas partes, que los consulados atiendan a cada venezolano en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de alimento. Cuando un venezolano se va, no se va, porque se va de turismo. Y eso de los números, como yo le decía a un amigo, los venezolanos no son un número. Los venezolanos tienen rostro, tienen necesidades, necesidades, y esas son las que tiene que atender la Cancillería venezolana. Es imposible entender que los consulados no atiendan a los venezolanos, que los consulados, que los venezolanos cuando llegan a esas tierras, quedan a la deriva. ¿Quedan a la deriva por qué? Porque no hay quien los atienda. Usted ve que cuando un extranjero llega a un país, es atendido por los consulados. Eso no ocurre con el caso de los venezolanos. No ocurre ¿por qué? Porque la Cancillería no se ocupa de sus venezolanos. Los consulados no atienden las necesidades de los venezolanos y nuestro exhorto, nuestro llamado a la Cancillería es que atienda a todos y a cada uno de los venezolanos que hoy están parados en la frontera o que viven en los distintos países. Lo que ha hecho Colombia es una cosa que aplaudimos. Que todos los venezolanos que hayan nacido de agosto de 2015 a hoy tengan la posibilidad de su nacionalidad. ¿Para qué? Para que puedan tener su documento de identidad, para que puedan tener su cédula de identidad. Un venezolano que cumple nueve años no tiene su cédula de identidad. Un venezolano hijo de venezolanos que nace en el exterior no tiene su documento. Eso es justamente lo que la Cancillería y el Estado venezolano tienen que atender.